En pleno corazón del Pirineo se encuentra San Juan de Plan, un pequeño pueblo del valle de Chistau que por su aislamiento en la montaña ha tenido que practicar una economía de subsistencia. Entre todos los cultivos que los vecinos de San Juan han practicado en sus escasos terrenos de labor destaca el del cáñamo. Cada año dedicaban un pequeño espacio en su huerto para cultivar esta planta que les proporcionaba la materia prima para la fabricación de tejidos. Estamos en mayo, el mejor mes para la siembra del cáñamo. Algunos vecinos han decidido reservar una pequeña parcela de terreno para este cultivo como lo hicieron hasta hace algunas décadas. Josefina ayuda a tía Serena, que cubre su cabeza con un capuchón de lana para protegerse de la lluvia, a preparar la tierra con el pico de ganchos y el rasclo. La siembra de los cañamones la hacen a voleo y abundante ya que, cuanto más espesa esté la simiente, más fina saldrá la fibra. Los cañamones son un manjar muy apreciado por los pájaros o moissons y hay que enronarlos bien con el rasclo para que no se los coman. Pero como esto no es suficiente, las mujeres deberán preparar con ropas viejas unos espantallos. Con la presencia de los espantallos en el huerto, estas mujeres de San Juan de Plan pretenden que pueden alejar de la simiente a los pájaros antes del crecimiento de la planta. El cañamo es una planta que requiere mucha humedad para su desarrollo. Las abundantes lluvias primaverales en el Pirineo ahorran el riego continuado y facilitan el crecimiento de la planta. A finales de septiembre, el cañamo de flor ha alcanzado su máximo desarrollo. Tía Serena, que en otros tiempos cultivó bastante cañamo en su huerto, va a ayudar a Dolfina a arrancar el de flor que queda dispuesto antes que el de simiente. Pues talpilar o así, del agüerro, del otoño, del agüerro, ¿qué dicen aquí? Sí. Talpilar, ya estamos. Oh, no, antes del pilar, mujer, se equivoca usted que en canón pasa el pilar. Se suele arrancar... ¿Cuánto falta? El de grano, no creas. Yo, cuando van a hacer José Manuel, aquel día la brispa arrancaven con papá Pepe el cañimo en la Rambla. Y aquella noche ya van a hacer crío. Y era la brispa al pilar. El día al pilar... Pero hizo el de grano, ¿no? El de grano sí. Sí. Hombre, este que arranca ahora, se arranca antes, que viene mucho antes. Este sí. Este, aunque fese más de quince días. Haya principios de septiembre o así, ¿no? Sí, aunque fese quince días que fese arrancao. El de flor no da simiente. Es este. No tiene la simiente muy recio, no. Muy muy recio, no. Muy muy recio. Está aquí se lo han comido un poco los bichos, ¿no? Sí, sí, ya se ve. Y se lo han comido los bichos, los bichos. Antes, como todo el mundo en sembraba, pero ahora al no sembran, pues van allá. Si hay un sitio, pues allí. Esto se tiene que cocer aquí. Bueno, este ya es seco, pero otras veces se ha arrancado un verde. Y cuando está aquí, ya se machaca bien así y no se rompe. Entonces ya se recoge, ya no se deja más. Que como llueve, pues así la hierba se cuece. Sí. Unos días después, a principios de octubre, llega el momento de recoger el cáñamo de simiente. Alfredo ha ido a ayudar a Dolfina y tía Serena en este trabajo, que consiste en arrancar a tirón las matas de cáñamo. Los manojos arrancados se atan en garbas con un nudo hecho con la misma planta. Este es el nudo del vencillo. Estoy un vencillo, que se mete tal y gá. El nudo del vencillo le deciden, ¿no, señora María? Claro. ¿Para que las plantas de cáñamo se sequen y se pueda extraer la simiente, deben colocar las garbas apiladas en modolones. Está sacada así bien, porque así se hace y la simiente termina de madurar, que no está bastante madura. Oye, esto ahora no sacaría así bien, pero si madura, que madura bien, entonces se malla cuando es seco y entonces sacarla así bien. Es todo para tapar el modo lombro, porque no tenemos paja y hay que hacerlo para eso, y después se ata con la cuerda que es muy suceso. Pero los pájaros, que sienten una especial predilección por la simiente, están al acecho. Ello obliga a estas gentes de la montaña a cubrir los modolones con una capellera hecha de ramas. Los modolones van a quedar expuestos al sol y la lluvia unos quince días, hasta que la simiente se seque y se pueda desprender. Ya han transcurrido los días necesarios para el secado del cáñamo. Tía Serena, Adolfina y Alfredo vuelven para extraer la simiente en cada una de las dos parcelas donde han cultivado el cáñamo. Este trabajo consiste en separar primero el tallo de la simiente y las hojas o riscla a base de golpes y de frotación con las manos. Después hay que separar la simiente de la riscla mediante el aventado. Para este proceso es necesario que haga un poco de aire, para que las hojas secas sean arrastradas a un punto distinto de la sábana donde haya caído la simiente por su propio peso. Para aventar el grano, tía Serena utiliza al principio un ciazo ciego llamado timpán. Ahora nos queda el cribalo y ya está. Separadas las hojas, sólo queda quitarle al grano las pequeñas impurezas con la criba y recogerlo después en un saco para su almacenamiento en el granero de la casa hasta la próxima siembra. ¡Vale, venga ya! Pero para poder extraer la fibra del tallo del cáñamo, las gentes de San Juan deben cocerlo con la humedad de los prados. Allí se quedarán las garbas extendidas en el suelo a la acción de la intemperie, el sol y la lluvia que se encargarán de pudrir los tallos. Estamos extendiéndolo para agramarlo después, para quitarle la risca y para hacer el río. Que se cuezca ahora aquí en la leva, que se puede quitar después que es coste la risca. Pues ahora se tiene que cocer esto. Y luego, pues, cuando ya lo probamos, le damos con las manos a ver si está cocido. Y hasta que no sea cocido, no se puede levantar. Hay que dejarlo. Si llueve, se cuece antes. Y si no plebe, le cuesta más. Con el sol no se cuece solo. Tiene que plebe. Han pasado algunos días en San Juan de Plán. Estamos a final de noviembre. El sol y las lluvias otoñales han hecho su efecto en la cosecha del cáñamo, pudriendo su parte dura. Antes de que lleguen las primeras nieves del invierno, tía Serena y Josefina recogen las garbas de cáñamo empapadas por la humedad de los prados. Mientras tía Serena sube la cosecha hasta el pueblo con el burro, Josefina aprovecha para coger arañones o endrinos que se necesitarán para provocar la salivación cuando se haga el hilo. Como mojan el cáñamo con la boca, con la saliva de la boca, pues estos el comen y les da saliva. Es una cosa que lleva vitaminas y se llama priñóns. Con estos priñóns. En estas zonas montañosas del Pirineo Central, el burro es el medio de transporte más práctico para subir cualquier tipo de carga hasta la casa, y tía Serena conoce muy bien este medio de transporte que ha utilizado toda su vida. El cáñamo todavía lleva mucha humedad del campo en su tallo. Para poder extraer la fibra es necesario que esté totalmente seco y por ello habrá que dejarlo almacenado en la casa para que pierda la humedad durante todo el invierno. Pues eh, ahora si se seca, si se suga bien, coi non ye, a cualquier hora ya se puede mallar, ya se puede gramar. Está ahora ahí mojado, tiene que estar el día que sea bien seco. Si hace bueno, tendremos que poner encima el tijón, que se seque. Ya ha pasado el invierno y cualquier día seco y soleado es propicio para transformar en fibra los tallos de cáñamo. Las mujeres de San Juan de Plán, ayudadas por Alfredo, se reúnen en el patio de una de las casas para gramar el cáñamo. El trabajo de romper la madera del cáñamo en la gramadera de Cruisir es el más duro y Alfredo ha venido a ayudar a las mujeres en esta primera parte del proceso. Con fuertes golpes en los tallos, la fibra del cáñamo queda separada de la borra. Anita se ocupa de quitar la borra que queda en la fibra con la gramadera de aclarir, que es de canal más fina que la anterior. Una vez que la fibra ha quedado liberada de la borra, Adolfina y tía Serena se encargan de separarla en el rastrillo o rebús. A las fibras finas y largas, que quedan entre las manos al rastrillar, se las llama brin. Son las de mejor calidad y se recogen en cierros. El brin, la mejor, el de flor, la mejor. Para hacer las cosas finas, las camisas. Las fibras que quedan enganchadas en el peine reciben el nombre de estopa y se anudan en cerretas con forma de ovillo. Este y el mediano, el malo y aparte, el borrón, lo último, aquello que deja Alfredo. O sea, hay que repasarlo y tornarle a dar. Los restos de peor calidad son los borróns y se utilizan para confeccionar los tejidos vastos para el campo. No, queda el bueno látido. Esto y hay un borrón allí. Porque hay mucha riscla ahí enredado. No sería mal, ¿no? Y al filar tan gordo, pues aunque haiga riscla pasa. Eso. El plegar igual que las topa, el borrón. Pero allí, te haces sacos, te atraen las patatas, el trigo. Porque el trigo lo aventábamos arriba en las cuadras de alto. Y entonces se necesitaba sacos de recios, de cañimo, porque cargaban con las bestias. La gente no llevaba ni coches, ni tratores, nada. Todo a base del cuello. Lo que le ponía la corta y comparte. Éste proceso de gramar el cáñamo se ha realizado siempre en un ambiente familiar que relaja la dureza e intensidad del trabajo. El resultado del esfuerzo queda allí, en la cesta. La fibra ya está preparada para la elaboración del hilo. Los priñóns, o endrinos, que Josefina cogió en el otoño, hoy van a tener su aplicación para provocar la saliva durante el hilado del cáñamo. Para que unan bien las fibras entre sí, hace falta humedad y por eso, en verano, nunca se hilaba el cáñamo. Como era un proceso lento, entretenido y poco rentable, esta faena de hilar la han hecho siempre las mujeres mayores reunidas en una de las casas. Mientras, las jóvenes podían dedicar su tiempo a los animales y otras labores de la casa. A la edad de 15 años ya se puso a festejar con un labrador honrado que era un hombre de bondad. Cuando trató de casarse, otro galán la pidió. Era rico apoderado y ella lo despreció. Este quedó incomodado y juró de tal manera, no sería casado si no se casaba con ella. El filado del cáñamo comienza enrocando la rueca con la fibra. Con la rueca cogida en su cintura, las mujeres utilizan una mano para separar la fibra y la otra para hacer girar el fuso, retorciendo así las hebras. Como ocurre en todas las reuniones que las vecinas de San Juan de Plán hacen con cualquier excusa, ya sea para trabajar o para hacer fiesta, no puede faltar un tazón de caldo que levante el ánimo. No metes aire, que no soy aire de botas. Este tiene que beber su, eh. No metes más, eh. Ni una gotita más. No, 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 no. Si me salgo, pues no me sorrumpe. Que me lo van a mirar y en huesca. Que te van a decirte a que no trabajases. Que te van a decirte a que no trabajases. Que te van a decirte a que no trabajases. Que no paras tú, no has parado. ¿Has dicho un romance que era lo que mejor? Sí. Pero ángel, ángel, ángel se veía. Las casas con mayor capacidad económica daban a hacer esta faena a las mujeres de casas más necesitadas pagándoles con pan o vellones de lana. Las viudas hacían este trabajo para otras casas a cambio de los trabajos de labrar y de hallar que ellas no podían realizar. Por el peso del hilo, las mujeres de San Juan de Plán calculan cuándo está lleno el fuso y, aprovechando su forma cónica, desprenden la fusada una vez terminada. ¿Cuántas ni meten? Ah, toma, dos, me traigo unas cuantas. Oh, ahora sí que entra esta muy bien, sí. Venga. Echela en la cesta, tía. Echela en la cesta. Tiene la punta. Un re diez, estas son gordas, estas. Estas sí. De todo y ahí. Sí, sí. Esta sí que lleva borrón, pero está atrás no. De todas en ahí. De todas en ahí. Vale. Para poder lavar bien el hilo de cáñamo, las mujeres de San Juan lo recogen en madejas o madaixas que se componen de tres fusadas cada una. El aparejo para convertir las fusadas en madejas se llama dimuré y la tradición popular lo compara con cuatro caballos que van hacia Francia. Cuatro caballos van a Francia, siempre corren y nunca alcanzan. El dimuré, que son cuatro, claro, tiene cuatro partes. Ya está. Ya está la cosa. Quédate. Tiene que llevarlo así. Sí. Y ya está. Anita y su madre han ido a otra casa para lavar las madejas de cáñamo en el lavadero y quitarles todos los residuos que hayan quedado entre las hebras. Esto está suave, no, porque esto está enreligado. Y para que brinque la caspa esa. Y ahora hay que darle golpes, hasta que se destuerca. Claro. Toma, dale el jabón y avalece. Esto después todo brilla y se desinfesta todo. Todo brilla esto. Con un buen puño. Al golpe de paleta, Anita limpia las madejas con el jabón que ella misma se fabricó en el invierno. Sí. Casero. Hecho de casa. Con sosa y grasa. Aceites y grasas. La mejor grasa era la de cerdo, pero ahora ni hay poca. Hay que meter grasa de cordel y de huella. Escucha, que tenés vacas en casa. No, no, no. Ah, entonces... Chica, esta otra ya hay como un bardo. Mamá, pero ¿cómo me mete? ¿Qué te de ves? Tienes una vacía de engrescada de la mar. La harina allí. Te arrodillas y allí leña. Yo ya la tengo en la bodega ya. Yo ya la tengo en la bodega ya. Ya vale, ya vale que me va a matar desmojada. Pues me acatararé. Pan de culebra. Y se echa para suavir el cáñamo y se hace un poco más blanco. Se limpia más, porque esto es fuerte. Y se acostumbra a echar el agua y... Tía Serena ya tiene preparados todos los útiles e ingredientes necesarios para hacer la colada. Las madejas de cáñamo. La ceniza recogida en el hogar. El eléboro fétido o paz de culebra. El caldero con agua caliente. Y el roscadé. El que lleve es blanco porque es cocido de base de agua. Y el que lleve es negro porque se ha cocido en la tierra. Josefina y tía Serena llenan el roscadé con las madejas de cáñamo, rematándolas al final con unos manojos de paz de culebra. Sí, sí. ¿Vale? Sí. Esto se llama cenizé. Y es hasta meter la ceniza encima, hasta que el fil no le pase la ceniza y quede limpio. ¿Eh? Y es como un colado, digamos. Un colado. Lo que pasa es que el nombre se llama cenizé. Cenizé. Y esto es lo que va a limpiar el cáñamo. Esto, esto. Esto es como una alejía. Tiene que estar bien igualada la ceniza sobre todo, ¿eh? Porque así, por tanto, por lo que pasa el agua, que le pase la ceniza está baixo. El proceso de la colada dura tres horas y consiste en echar el agua hirviendo del caldero por encima de la ceniza. Esta mezcla de agua y ceniza penetra entre las fibras de cáñamo actuando sobre ellas. Por un agujero, que lleva el roscadé en su base, sale el líquido resultante, o lisiva, que Josefina vuelve a echar en el caldero para hervirlo nuevamente. Tres horas, hay que sacar, mira, ya has visto que he metido agua limpia aquí con el pan de plebra. Después, cuando ha hervullido, hay que meterla aquí. La que cae de aquí se torna tastiz. Y así durante tres horas. ¿Y por qué se sabe cuán espaces no se cuentan? Se cuentan las horas. Porque por el rato que se pasa la colada, sabe si es bien cocido, bien pasado o no bien pasado. Entre otros usos, la lisiva se utilizaba para lavar la ropa de color y como un champú de gran calidad para el pelo. Y no sabe lo bueno que ya esto te frega las cadieras, la madera, o sea suelos, desinfectan otras máquinas. Es mejor que la lisiva esa que venden ahora. Esto se llama lisiva y lo que venden es lejía. Como este es un trabajo muy cansado, tía Serena sustituye a Josefina. Tras sucesivas pasadas del líquido por la ceniza y el cáñamo, la lisiva sale cada vez más oscura, lo que indica que el proceso ya está llegando a su fin. Esto ahora se deja hasta mañana, o sea que tiene que estar todas las noches para que se enfríe porque no se podía tocar las madejas con el agua caliente. Y luego también porque resulta que tiene que estar reposando, que el calor también le va bien, lo cuece. Entonces tiene que estar toda esta noche, hasta mañana por la mañana que hay que lavarlo. Aclarilo, que esto ya ahora es cuestión de aclarí, nada más. En la montaña se aprovecha todo y la ceniza sobrante de la colada es un buen fiemo para el huerto que estas mujeres saben valorar. Esto llevo hasta el huerto, hasta el fiemo del huerto. Ahora que en este momento no hay fiemo. Sí, sí, acá hay fiemo ya. Al día siguiente las madejas ya se han enfriado. Tía Serena y Josefina las sacan del roscadé para proceder después al aclarado. ¡Venga! No, tiene que venir una... Las tumultuosas aguas primaverales procedentes del deshielo en las altas cumbres, engrosan el caudal del cinqueta. Las mujeres de San Juan de Plán bajan al río para aclarar en sus aguas las madejas de cáñamo. A base de golpes con la paleta y frotamientos en el agua, las madejas desprenden la lisiva que hay entre sus fibras y se aclara parte del color oscuro que ha quedado en la colada. Adolfina deja a secar las madejas en el balcón de su casa. Estamos a finales de la primavera y el sol es intenso, lo que facilitará un secado rápido. Se ha quedado bien limpio, ¿eh? Ha quedado bien limpio, bien blanco. Una vez que están secas las madejas, Josefina, con la devanadera, las convierte en ovillos para llevarlas al tejedor. Me parece que no hay mica, pero no hay mucho, porque en cada madeja se mete tres fusadas. Y es que como te lleva la tarta y se lo hay que meter por kilos, entonces la madeja, como no se pesa, cada madeja de estas ya se sabe que pesa dos kilos o un kilo. Nosotros pensáis que la vida que ha pasado aquí... El cáñamo ha sido una de las materias primas utilizadas por los tejedores para la elaboración de los tejidos. Las mujeres entregaban los ovillos de cáñamo al tejedor para que éste los convirtiera en tejidos bien solos o mezclados con lino, cotón o lana, según las prendas a realizar. Os voy a explicar lo que se lleva del cáñamo. Esto se llama brin y es una camisa de hombre, como billez. Esto es de hombre y es de lo más fino del cáñamo. ¿Sabes? De lo más fino. Y esto hay un camisón que lleve de mujer, que en aquella época también llevaban camisón para dormir. Esto hay una alforcha que se llevaba para llevar el pantalmonte. Esto también lleve de brin. Esto lleve borrón. Y era una tela de sacos. Se llevaba hasta sacos, tabaixa trigo y patatas. Cuando se llevaban viejos sacos, pues entonces se pasaba a metelo en las patatas. Esto lleve una sabana, que lleve poco lavada, también lleve brin. Todo esto lleve brin. Todo. Las fibras artificiales han sustituido a las naturales. Solo si tenemos en cuenta la riqueza que suponía poseer una docena de camisas de cáñamo, algunas sábanas o dos camisones en el ajuar, podemos valorar el esfuerzo de los habitantes de la montaña en general y de la mujer en particular. Hoy, gracias a la colaboración de algunas vecinas de San Juan de Plan, podemos conocer y valorar una de las actividades que ocupaban parte de su tiempo hasta hace algunas décadas.